La persona que perdió la vida en el fatal carreterazo en el kilómetro 17 de la nacional era una mujer aunque no se ha dado a conocer su nombre y edad. El percance se presentó ayer minutos después de las 3 de la tarde en dicho kilómetro de la carretera nacional en los carriles de sur a norte. De acuerdo al peritaje realizado por elementos de tránsito, se determinó que la mujer circulaba de norte a sur y de pronto perdió el control invadiendo el carril e impactándose de lleno contra el trailer. Segundos más tardes, el auto en el que viajaba la mujer y la cabina del trailer se incendiaron. Jorge Boites, operador de la unidad, fue llevado a un hospital debido a lesiones ocurridas. La mujer murió calcinada dentro de su vehículo. Los elementos de protección civil y bomberos nada pudieron hacer.